ha contribuido para que todos los indicadores turísticos 2022 que genera Datatour, en comparación con el mismo periodo del año 2021, sean muy efectivos. La ocupación hotelera en el Estado aumentó aproximadamente el 77%, la derrama económica y la influencia de visitantes el 96% y la de llegada de turistas el 98%. Y este 2023, con el liderazgo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y por Puebla, continuemos por este camino. Hagámoslo juntos.